¿Qué tal amigos? Estamos aquí de vuelta. Estamos aquí en el mundo minecraftiano. Permítanme, voy a bajar un poco el volumen. Ok, espero que se escuche bien. Que no escuche muy fuerte. Me gusta escuchar los sonidos ambientales del juego. Así que por eso lo tengo un poquito... Bueno, no tan fuerte va, pero bueno. Estoy jugando aquí con el bro XPS al azar. Empezamos a anti-air creo, en este mundo. ¿Y qué pasó? Ok. Es un server hecho con Hamachi. Para los que saben de servidores y de Hamachi, me imagino sabrán a qué me refiero. Y bueno, es la razón por la que no me encarga el skin. Pero bueno, son solamente pequeños fallos técnicos. O se podría decir así. Ok. Voy a poner aquí en mi cronómetro. Porque si no, no voy a saber cuánto voy a grabar. ¿Dónde está? El arma. Aquí está. Ahí está. Oye, sí, ya voy a saber cuánto voy a grabar. Perdón. Este hueco donde estoy aquí atrás. Está... Encontré ocho diamantes. Es por eso ahorita... Bueno, me imagino que van a ver la miniatura. No, no, no puedo creerlo. Son estos ocho. Estaba buscando uno. Porque necesitamos uno. Necesitamos uno para hacer una mesa de encantamiento. A ver, déjame hacer algo ya de aquí. Y empiezo a caminar. Ok. Ocho aquí. Detrás de carbón. Y ahí ya tengo, como ven, todo esto lo que... Nube picando aquí. Eh... Y... Y caminé todo esto. Bueno, ahorita lo van a ver. Déjenme llevarme esto. Porque... Estaba utilizando hierro para picar. Me gasté tres picos. ¿Cómo no? Con este serían tres picos. De hierro. Y todo esto, como ven, todo esto... Anduve andando. Estuve a punto de rendirme. Decir, ok, ya no. Pero bueno. Aquí, en estas partes que ven así, es donde encontré este... Pique... Ah... Carbón. Resto tenemos bastante. Lo vamos a ocupar. Y bueno. Todo esto piqué. Y... Valió la pena. No tienen la idea de que... De cómo se spamean aquí los creepers. Y eso que... Estamos en una parte muy, muy, muy baja. Sí, como ven, ahí está casi la bedrock. Sí, ahí está. Estamos muy abajo. Pero no lo puedo creer que he hecho diamantes. Aquí también encontré varios. En esta parte de aquí. Ay, cómo me, cómo me. Otro slime, otro slime. No te voy a desaparecer. Muy bien. No te desaparecas. Cuidado. Y aquí, cómo caen este... Zombies. Caen zombies aquí, como no tienen idea. Voy a tratar de sacarla así. Si quieren... Si quieren sacarla. Está bastante chula. Aquí, todo este alrededor. Todo esto parte de aquí abajo. Y una mina que está por acá. Encontramos un total de 22 diamantes. Si no me equivoco. Uy. Les digo que caen. Y luego caen y es creepers y te explotan. No mueren. Allá arriba está la... La mina. Todo esto es lo que tuvimos que poner agua. Obviamente para poder caminar aquí. ¿Qué fue eso? Estoy diciendo... Es una slime. ¿Dónde está? Muy bien. Cinco bolitas de slime. No puedo creer. Me está yendo bien. Ahora tal... Uy. Me espantan. Me espantan aquí. Miré. ¿Qué muertes son los creepers? Es muy peligrosa esta área. Cada rato caen creepers. Esqueletos se spamean. Brujas. Y bueno. La aventura empezó aquí. Desafortunadamente aprobó. Aquí precisamente este es un honor. A su tumba. Porque aquí fue donde murió. Creo que fue la primera muerte aquí. Cayó a la lava. Aquí todo esto había lava. Aquí fue donde sus cosas... La mayor parte es igual. Yo me quedé porque se tenía que ir. Y bueno. Construí todo esto. Fue realmente muy difícil. Subí un screenshot. Vejín a Facebook. Donde estuve a punto de quedarme sin comida. Salí afortunadamente con la vieja técnica de salir hacia arriba. Nada más que se me ocurrió esto de poner escaleras. Para ser un poquito más fácil. Y bueno. Fui por recursos y pues bueno. Comencé aquí abajo. Y tenía que esperar al bro. Todas estas áreas donde estoy ahí dominado. Ahí había diamantes. Y encontré más alrededor. Les digo un total de veintitantos. Nos alcanzó para dos pecheras. Nos alcanzó para dos pecheras. Después tuvimos que buscar más para hacer dos pecheras. Para cada uno. Un pico y una espada. Y dije bueno. Vamos. Nos va a quedar para. Nos va a quedar para la mesa de encantamiento. Pero no. Nos faltaban dos. Porque son dos. Y cuatro obsidiana y un libro. Pero bueno. Esa es una historia muy larga. Y vámonos. Ya vamos a abandonar este la. ¿Qué? No me cae. Oh no. Es que traigo muchas cosas. Voy a dejar. Ya vamos a abandonar la cueva. Porque ya encontramos el lugar perfecto. El que yo creo. Bueno. Más o menos a mi opinión. Es este. Es perfecto. Me encanta esa área. En ese lugar. Y bueno. Voy a llevarme todo esto. Porque. Luego a veces necesitas. Para mí. Todo esto. Genial. Bate una broja y me dio esa. Como vean. Tenemos bastante. Redstone. Esto lo encontramos aquí cerca. Esto es la mina. Tenemos bastantes cosas. Muy bien. Ya tenemos. Me llevo a este. Porque nunca falta. Este carro no lo estoy. Ah. Me coloqué. Soy muy ordenado en ese aspecto. Me gustaría ser más ordenado. O así de ordenado. En la vida personal. Pero. Nah. No lo soy. ¿Qué? Genial. Vamos a poner esto a ser. Lo voy a poner aquí. Ese. Ese conejo. Rostizado que ven ahí. Tiene una triste. Triste historia. Y no lo puedo creer que bro lo haya cocinado. De verdad. O sea. Es la historia más triste. Que. Algo así como la rosa de Guadalupe. Una película. Una película así como. De la vida real. Basada. Una película basada en historia real. Y triste. Imaginención. Bueno. Wow. ¿Tantos huevos? Tuve que hacer algo primero. Ok. Disculpenme. Voy a hacer algo muy. Inhumano. Lo siento. Lo siento. Pero es que ya nos vamos a ir. Y vamos a. A tener que. Eh. Irnos. Lo siento. Yo sé que es un poco cruel. Pero bueno. No los podemos dejar aquí. Ni los podemos llevar. Porque sería todo un. Un traslado épico. Y. ¿Para qué quiero las estas? ¿Cuántas tengo? Ocho. Muy bien. Pues para hacer flechas. Unos pollitos. Estos huevitos ya no entonces. Me los voy a llevar. Porque allí en la área. Donde yo quiero. Donde tengo planeado la casa. Está bastante. Está bastante. Cómoda. Bastante chulo la área. Me gusta. Tener. 28. ¿Por qué te gusta? Para. Vamos a hacer. Lo voy a dejar. Esto lo voy a dejar. Si de repente moremos. Tenemos que regresar con aquí. No te apagues. Por favor. Estoy viendo el cronómetro. Ok. 7 minutos. Ok. Bueno. Ya menos. Más o menos. Tiene una idea. De todo lo que está transcurriendo. Esto. Crece muy lento. Todo esto aquí. Pero son los recursos. Y pues. Ya no va a ser necesario. A tenerlos. Así que. Les voy a guardar. Para. En la base de arriba. Ahora les voy a decir. Dónde está la. La área. A ver si saco. Voy a sacarla así. Y poner todas las coordenadas. Donde estamos. A ver. Dejen dormirme. Para que esto sea más rápido. Una cama roja. Después de que inventé. Desde después de que introducieron. Todos los colores. Bueno. Muchos colores de camas. La azul. Con lápiz la azul. Estamos jugando. La última versión. Estamos ahorita. Aquí estamos. Fecha. A ver. Permítanme. Estamos a 14 de noviembre. Del 2017. Estamos jugando. La última versión. De. De Minecraft. De PC. Ok. Para que sepan. Uf. Ya no me quedan. Este. Botas. Ni. ¿Qué más? Ay. Ah. ¿Qué pasó? Nos volaron. Una escalera. Yo sé quién fue. Yo sé quién la voló. Ahorita lo voy a reclamar. El bro me dijo. De seguro la movió. Y no me dijo. Con razón. Hay dos escaleras aquí. Porque debe haber. ¿Eh? Sí. Tenía toda la razón. Y no me dijo. Bro. Aquí tiene una escalera. La puedes poner. Esto fue. En una parte casi muero. Me tiró una. Un arquero. Y me dejó dos corazones. Aquí. Brujas. Por todos lados. Como no tienen idea. Otra. No puede ser. Este bro se vino comiendo las escaleras. ¿O qué pasó? Oh. Ya, ya. Me acuerdo que puso dos veces agua. Y si pones agua se caen. Mira, 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 mira. Ahora si quisiéramos salir de emergencia. Pues aquí nos. Uy. ¿Me tienen entramado los creepers? Que no tienen idea. Me tienen entramado. ¿No más escucho? Y luego, luego pongo mi. Escudo. Me encanta el escudo. Y además traigo uno. Bueno. Eh. El color rojo. Ok. Por favor dime que no. 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 Esta es otra, bro. Por favor. Ok. Aquí también tomé mi screenshot. De aquí donde cuando salí. Ya más me quedaban dos corazones y medio. Y tenía que. Eh. Pues. Buscar. Lo más cercano donde hubiera comida. Y pues prácticamente solo en el desierto. ¿Qué encuentras aquí de comida? Y dije. No me voy a mover. O me subí arriba en lo que pasaba porque era de noche. Y alcancé a ver un poco de césped por esta área. Así que me vine. Aquí fue donde. Donde encontré una villa. Ahorita la van a ver. Aquí. Y en este. ¿Cómo se llama? Esta área donde está. La herrería. Encontré dos diamantes. Y. ¿Qué más? Una espada. Un pico. Y un peto de hierro. Si no me equivoco. Y. Semillas de melón. Muy bien. ¿Qué tenemos planeado para esta área? Y yo le dije a ver que hay que ser una. Una muralla. Tratar de amurallar todo lo que es la villa. Porque hay bastantes aldeanos. Y además. Pues vamos. Vamos a intercambiar con ellos. Porque tienen bastantes cosas. Bueno. Se tiene. Va a ser un. Mira. La carne de zombie. O sea. Nada se va a gastar aquí. Nada se va a expediciar. Espero que haya uno. Que nos ofrezca libros encantados. Pero bueno. Esta es la parte donde vamos a. Amurallar toda esta. Toda esta villa. Y poner este. ¿Cómo se llama? Un par de golems. Para que los cuiden. Vamos a tapar esa parte de ahí. Porque está medio. Pueden salir de ahí zombies. O animales hostiles. Si los zombies. Los zombies son los que. Son los del problema. Pueden acabar con toda la villa. En un par de noches. Porque transforman a los aldeanos en zombies. Pensé que me iban a transportar. No. Oh mira. Lo aventé. Y salió un pollo. Aquí. Esta va a ser. Esta va a ser la base de la casa. Por esta área. Todo lo que está en parte de aquí. Y me gusta. ¿Por qué? De ese lado está el desierto. Ahí va a estar nuestra villa. El bro se va a encargar de hacer una pequeña. ¿Cómo se llama? Unas vías. Que nos van a comunicar con la villa. Con la villa. Con la villa. Para ir rápido. Y va a ser subterránea. Así que. Para eso estamos borrando todas las cosas. Vamos a meter por aquí. Para allá. Y esta parte aquí tenemos. La sabana. ¿Se llama así? ¿Sí? ¿Se llama así? Sí. No. Sí la sabana. El bioma de sabana. Y para esta. Para esta parte de acá. Tenemos. Nada más. Y déjenme comer. Porque ya se me está acabando. Ok. Maldito tren. Ahí viene el tren. Me acuerdo de este Lalo Gamer. Lo interrumpí a él. El pomalero. ¿Qué pasaba por la? ¿Qué pasaba en la calle? Cuando estaba grabando. Yo tengo un problema de que. Me interrumpen el tren. ¿Qué pasa aquí cerca de mi casa? Así que si ven un pequeño corte. Va a ser por eso. Oh. Y bueno. Les decía que aquí tenemos la selva. Y de pollos. ¿Cómo hay de pollos? Wow. Si le encontré un pollo. No veían. No iba a encontrar ni uno. Muy bien. ¿Para qué agarro semillas? No van a ser para los pollitos. Porque ahí en la selva. Hay algo que quiero. Ayer lo intenté agarrar. Pero no. No. No sabía cómo. Estuve buscando en. Obviamente en. En la safari. Y no encontré este. Encontré muchos vídeos. Pero era de la antigua versión. Donde. Se domesticaban a estas criaturitas. Con galletas. Ok. Ya viene el tren. Vamos a hacer una pausa. Muchas horas. Más tarde. Ok. Espero que no se escuche. Creo que todo está pasando. Es el. Tren más largo de la historia. Y se escuchan. Un pequeño ruido. También. Es el. Son ventiladores del PC. Lo tengo a mi izquierda. Ok. Ah. No me había dado cuenta. Pero miren. ¿Dónde está? Creo que está frenando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Por alguna razón. Pensé que. Ayer este. Lo había perdido. Pero estaba por allá. Y se voló. Y aquí está. Pero no. ¡Ya! No puedes. No puedes. Y por eso. Tantas semillas. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo era que se te subía? ¿No se te sube? ¿O no se sienta? Ven aquí. Pequeñín. Ven. 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 Sígueme. Súbete mi hombro. Me voy a poner una patata. No le voy a dar un golpe. Se sienta. Pero. ¿Cómo es que se te sube al hombro? No. Ven. Ven. Pequeñín. Necesito. Que vengas. Está haciendo noche. Ven. Ven. Vamos a hacer una casita aquí. Porque. Me voy a. Súbete mi hombro. Es que dice que no. No. Rápidamente no se estén los hombros. Tiene que pasar un tiempo. Pero. No hay tiempo. Bien amigo. Permíteme. Voy a hacer un pequeño. Una pequeña. Cuarto. Aquí. No te voy a ahogar. Y te voy a morir. Ven. Pequeñín. Pequeñín. ¿Dónde estás? Ya lo tengo. No sé. Ya lo tengo. Perdón. Es que. Estoy muy emocionado. Porque. Es la primera vez que tengo. Un. Pequeño loro. Ha maestrado. Mi primer mascota. Bueno. Aparte de que no le gustan. Que tenga las mascotas de. Miren que ternurita. ¿Qué es ese bug? Un bug. Qué bonito. Se ve. ¿Cómo se ve mejor? Se ve mejor así. Esta va a ser la miniatura yo creo. O la otra. No. Esta la va a subir a Facebook. Así. Si está mejor. Ok. Ok. Perdón. Disculpen. La emoción. No. Así es una noche. Voy a quedarme aquí. Hasta que pase. Porque no quiero perder a mi pequeño. Y además ya voy a. Hacer a la casa. Perdón. Voy a hacer la pequeña base. Donde vamos a. A guardarnos. No sé ni qué estoy diciendo. Voy a. Hacer una pequeña base. Subterránea. Donde voy a guardar todas las cosas que vamos a ocupar para hacer la casa. Y de ahí vamos a ir trabajando. No sé si el video pueda jugar con. Con. Conmigo todo el tiempo. Pero cuando pueda. Pues vamos a grabar. Él también va a grabar algunas cosas. Esto. Para su canal. Y. Pues. No sé. Nada más. Quería jugar así de esta manera. Sin mods. Sin nada. Y a ver qué cositas podemos hacer. Esos son los planes hasta ahora. Ya que él esté aquí. Pues. Veremos. ¿No? Y bueno. Misión cumplida. De. Conseguí mi. Mi pequeño loro. Parro. Como lo conozcan. Perico. Y bueno. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. Bro. Te vas a aprender con lo que tengo ahorita. Te vas a aprender con lo que tengo ahorita. Te vas a aprender con lo que tengo ahorita. Te vas a aprender con lo que tengo ahorita. Te vas a aprender con lo que tengo ahorita. Te vas a aprender con lo que tengo ahorita. Gracias.